Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más, nunca más. Ahora me voy, no me lo repitas, estoy cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. Gracias por ver el video.